Saludos amigos, bienvenido a este canal de Interés Amaná, servicio de información y publicidad. Desde las terrenas te traemos cada día una gran variedad de contenidos educativos y las informaciones más relevantes de la semana. A continuación el tiempo climático. Meteorología advierte sobre posible falta de lluvia por tres meses. El director de la Oficina Nacional de Meteorología, Onamed Bolívar Ledesma, informó este viernes que los pronósticos de lluvia están por debajo de lo normal y que existe la posibilidad de que haya un fenómeno el niño en el período crítico de la temporada ciclónica para este año. En tanto, Ledesma dijo que, todo indica que de aquí en adelante es que hay un pronóstico incierto. Hay que esperar, porque si se presenta el niño, un fenómeno que dificulta la formación de ondas tropicales, la situación pudiera seguir como se espera. Pero eso no quiere decir que no pudiera aparecer un ciclón tropical. Entonces, hay que estar pendiente de la situación. Las acotaciones del encargado de meteorología se dan a propósito de que el director general de Corporación del Acueducto y Alcantarillado de esta ciudad, Coraazán, Andrés Burgos, dijera que en la actualidad no se tiene pronósticos de lluvias para los próximos tres meses. En ese sentido, Ledesma reiteró el llamado a la población a que hagan mejor uso del agua, ante la sequía estacionaria que impacta la República Dominicana en la ganadería, la agricultura y hogares de algunos sectores, principalmente de la capital. Diferencias entre el niño y la niña. El niño es parte de un fenómeno que tiene que ver con variaciones tanto en el océano como en la atmósfera, según los expertos. El niño es la fase cálida de un evento climatológico y la niña, su fase fría. Son fases opuestas de un complejo patrón meteorológico tan poderoso que puede alterar la temperatura global y causar efectos atmosféricos muy extremos en todo el planeta. El niño suele darse más frecuentemente que la niña y ambos pueden durar la mayor parte del año, o incluso más. La niña puede causar huracanes en el Atlántico Norte y condiciones climáticas más secas en el sur de Estados Unidos. Los cambios en la circulación atmosférica que generan pueden afectar al clima en varias partes del mundo de manera más o menos extrema, según su intensidad. Es lo que los científicos y meteorólogos llaman teleconexiones.